¡Hola señora! ¿Está Alejandro? No, no está. Ah, bueno. Escuchame, Mariano. Tendrás un minuto. Decime, ¿vos lo ves bien a Ale? Creo que está raro, ¿no? No, no está raro. Está mal. ¿Vos no lo ves más flaco? Sí, pero no sé... ¿No lo ves más agresivo? ¿Qué sé yo? ¿Vos le hablaste? No, pero vio cómo es él. Él no es así. Él está así. Pero si no cambia... no sé... ¡Roli! Vi el informe, Mecha. Perdóname, fui yo el que vino a tirar piedras cuando saliste de la cárcel. Pasa que a Luis lo queríamos mucho acá en el público. No, no está bien. Gracias. Perdón, en serio, no sabíamos nada. No, no fue tu culpa. Gracias, de verdad. Gracias por haber venido. Al principio no entendía bien qué pasaba. Lo primero que pensé fue que algún hijo de p*** nos había arrojado la plancha a propósito. No era la primera vez que nos arrojaban algo, pero siempre fueron huevos o algún tomatazo. Cosas inofensivas. ¿Qué pasa, vieja? ¿Te perdiste? Quedate quieto, soboleta, gato. Dame la guita. Dame la guita, dale. Bueno, 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 bueno. A ver si nos calmamos un poquito, ¿puede ser? Ya escuchaste a mi amigo, loco. Danos la guita. Bueno, de esta manera hay dos opciones. Una que es fácil. Les doy la poca plata que tengo. Le entrego la camineta, que no está nada mal. Si alguno sabe manejar, ¿no? O una segunda opción, que es un poco más difícil, pero más beneficiosa para ustedes. Para poder cambiar su aspecto, su calidad de vida. Y tener una camineta, cada uno de ustedes, sin tener que robarla. ¿Hola? Volvé ya mismo, Esperanza. ¿Qué pasa, madre? Es una trampa. Desde que traigo la guita, ya está, así es fácil. La chica queda mejor, más lindo. ¿Eh? Sin ningún rajunio, enterita. Iban a tener mi agradecimiento y el de mi jefe. Y un cheque al portador. ¿Y nosotros cómo confiamos, vos? ¿Sabés manejar? Sí. Me la traes cuando me entregues a la chica. Cálmese, que no le entiendo nada. Escúchame, hija. Rivas, el abogado. Está muerto. ¿Qué? Acabo de averiguar con la policía. No vayas, mi amor. ¿Ya estoy acá? Volvete, Esperanza. ¿Tiene colo o bigote? ¿Vas a ir por allá? ¿Nosotros vamos para allá? Ahora venimos, ¿eh? Bien. Te tengo que cortar. Acabo de checar, acá. ¿Pasa, pasa, o pasa? ¿Pasa, pasa, o pasa? No, 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 no. No, 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 no. No hay nada, mi loco. ¿Adivenia, vamos a ponerse? La gorra, amigo. La gorra, vamos, vamos, vamos. Ya tú. ¡Gracias!